lucir fabuloso y a la moda tiene un precio si no pregúntenle a los artistas que no escatiman a la hora de vestir ya sea para quedar en alguna lista de los mejor vestidos salir en alguna revista o sencillamente dar un show a sus fanáticos comencemos con natana el cano no podemos manda jugando esto es alta gama nuevo rico el cantante de los corridos tumbados últimamente está invirtiendo bastante aquí lo vemos con una camiseta transparente de la casa europea prada valor 1430 dólares eso sí la ha amortizado bastante porque no se la saca ni para dormir es normal verlo con ropa de louis vuitton este rompe vientos con el estampado de la marca y bastante colorido cuesta 2880 dólares o este del mismo estilo en otro color 2700 pero si pensaba comprarlo le cuento que está agotado todos sabemos que maluma es bien fanático de la moda de hecho hace poco hizo una colaboración con la casa balmán en el invierno le gusta vestir con colores vibrantes aquí lo tenemos con un abrigo amarillo de moncler total 1820 dólares como si fuera poco tiene otro muy similar en color pero no en precio este de romeo junté cuesta 490 dólares el bolso plateado que vemos al lado es de la temporada pasada del louis vuitton así que señora si usted quiere uno tendrá que conseguirlo usado por 7 mil 500 dólares ya que lamentablemente nuevo no está disponible eso sí si le gusta el color plateado y quiere que su esposo se diga en el invierno este tapado cuesta 4000 dólares balvin también es fallonista desde las tenis hasta las chamarras la de louis vuitton tiene un precio de 3700 dólares y a pesar de que muchas veces lo vemos colorido otras tantas el cantante apuesta por un look monocromático eso sí siempre carísimo como este la chamarra cuesta 9350 dólares el pantalón mil 150 dólares y la camiseta 650 dólares las prendas costosas no siempre son exclusivas para muestra un botón o mejor un pantalón este de piel blanca de louis vuitton tiene un valor de 10 mil 800 dólares osuna lo combinó con un chaleco de 2600 dólares mientras que valvin utilizó la chamarra de la misma línea que cuesta 13 mil 600 dólares para ir cerrando como dice mi mamá por las fachas y los trajes se conocen a los personajes tenemos que hacer otra edición con batman y hay que hay bastante el bolso el bolso yo me he encontrado con alguien en el aeropuerto y lo tiene este bolso plateado espectacular que no se lo venden a cualquiera no es que tú vas a la tienda y te lo dan no sé cómo bueno oye pero no cabe duda que la moda lo que te acomoda y la verdad es que hay unas cosas que por más que 10 mil dólares son muy fachosas y están feas hay algunas hay esa de natana el transparente imagínate yo con el 1.150 muy caras